La Asociación del Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad ha organizado una jornada de convivencia y puertas abiertas para dar a conocer la labor que llevan a cabo y para disfrutar de una divertida tarde en familia. Entre las muchas actividades que se han llevado a cabo ha destacado las actuaciones de Ana y los Cantajuegos y la presencia de los miembros de la Delegación de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, quienes han acudido de manera altruista a este evento y han centrado la atención y el interés de los asistentes. La asociación no ha querido perder esta oportunidad para agradecer la colaboración y el apoyo que les prestan muchas personas y entidades para poder continuar con esta labor que ayuda tanto a afectados como a sus familiares. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.